En más información de la presidenta Abelina López, se tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco. El municipio de Acapulco se mantuvo sin secretario de Seguridad Pública por varias semanas, pero este miércoles la situación cambió. Respaldada por todos los regidores, la presidenta Abelina López Rodríguez tomó protesta al coronel Eduardo Arturo Balleres Mendoza como secretario de Seguridad Pública de Acapulco. Coronel de Infantería Eduardo Arturo Balleres Mendoza, me complace comunicarle que el pleno de este camino ha aprobado su designación como secretario de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez. Por tal motivo, y con fundamento lo que ordena el artículo 191, fracción primera y ciso i, de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Guerrero, me permito preguntarle, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Mando de Policía y Gobierno, el Reglamento Interior del Camino, el Reglamento de la Administración Pública Municipal, y demás normas, acuerdos y disposiciones que de una y otro se manden. ¿Protesta usted? Sí, protesto. En la octava sesión extraordinaria correspondiente al año 2024, las y los ediles respaldaron y aprobaron el acuerdo económico emitido por la presidenta Abelina López Rodríguez, en el que propuso Eduardo Arturo Bayérez Mendoza como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Durante la sesión, se presentó un video con la narración sobre cómo encontró la presidenta Abelina López Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Pública al asumir el Gobierno Municipal el 1 de octubre del 2021 y cómo su administración ha mejorado la dotación de uniformes, equipado con 100 patrullas, radios de comunicación e instalación de cámaras de seguridad, entre muchas otras acciones para la seguridad de los acapulqueños. De manera previa, el ahora titular de la Secretaría de Seguridad Pública destacó que tras realizar un diagnóstico previo, definió un plan estratégico de armonización y desarrollo por la paz y progreso de Acapulco. Es por ello que, después de realizar el análisis de riesgos y diagnóstico de cómo encontramos la situación en el puerto, habré de considerar en el plan estratégico de armonización y desarrollo por la paz y progreso de Acapulco, no solo las acciones gubernamentales de nuestra alcaldesa e institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública, sino la participación activa de nuestra sociedad, a quien invitaremos a ser partícipe de esta gran labor de pacificación de nuestro querido Acapulco. Este plan, revisado por la presidenta Abelina López Rodríguez, que consiste en cinco ejes transversales que constan de la imagen, dignificación, certificación y profesionalización de todo el personal de la institución e instalaciones. Además, destacó el fortalecimiento de la estructura orgánica y tecnológica de operación táctica policial, prevención y disuasión de conductas delictivas, vigilancia y patrullaje estratégico con las distintas instituciones y la coordinación institucional operativa. El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco es originario de Chilpancingo y es coronel de infantería retirado del ejército mexicano, donde estuvo activo por más de 30 años. Centro de Información Guerrero CC por Antarctica Films Argentina Subtitulado por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina